Hoy de nuevo le vi pasar, que ni de los ojos a leyes Hay leyes a las víctimas breves, de su cuerpo a cantar ¡Arriba! El pecado de ser africanos en Madrid Hay los ojos para ver, que no llegue a eso de aquí El pecado de ser, hermanos, santo en Madrid Si miras tanto en tu piel, hay un mismo corazón ¡Arriba! 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 Quizás con un poco de suerte, llegarás hasta la gran día Sin caer en la palestina, debida el pasaporte Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama Hecho de hojas y ramas, en la plaza de España Hoy de nuevo le vi pasar, hay los tristes románticos Si la luna está impropigable, de su cuerpo a cantar Hoy de nuevo le vi pasar, que ni de los ojos a leyes Hay leyes a las víctimas breves, de su cuerpo a cantar ¡Arriba! El pecado de ser africanos en Madrid El pecado de ser africanos en Madrid Si miras tanto en tu piel, hay un mismo corazón ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias.